¡Suscríbete! El fotógrafo tiene que ser desobediente. La palabra no, no existe. Quiero fotografiar aquello que la gente celebra por el motivo que sea. Quiero ver y disfrutar. Lo que me hace disparar siempre son las emociones. En todas partes del mundo cambian las formas, no el sentido. Somos iguales. La gente está muy acostumbrada a poner etiquetas. Ah, Cristina, las tradiciones, las tradiciones antiguas. No, las tradiciones antiguas y las modernas. Hacer un trabajo con múltiples puntos de vista. Tú tienes una misión, que fotografiar aquello, y no te vas a ir de allí por tus miedos. Trágatelos, aguántatelo, niña. Estás haciendo lo que tú quieres. Dar imágenes que no provoquen inquietud, que no molesten. No. Uno tiene que ser fiel a sí mismo. Y arriesgarte. Hago lo que quiero, como puedo, cuando puedo. Y al que le guste bien y al que no. Pues me da absolutamente igual. .